Hoy contigo soy mejor, si todo sale mal, te puedes caminar, estaré mejor, te puedes escuchar y decir no, no, no Hoy sé lo que debo hacer y nunca más regresaré al dolor, si no puedo ver, es el camino Hoy, pienso que, las cosas no se mentirán, oye solo es por mi mente, siento que, solo no lo puedo ver, no, 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 no Hoy sé lo que debo hacer y nunca másO de suerte, y cubo, cada noche tiene, solo sé, mi mejor amiga es tu Sé que te puedo llamar para estar junto a ti Yo sé que tú vendrás y lo mejor me sabes escuchar para darme valor Tú verás la libertad de ser quien soy y lo que quiero ser Hoy, si no vuelvo a ver, te enseña a mí Siento que las cosas suceden, siento que solo está en mi mente Siento que solo no puedo mejorar Hoy, 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 hoy Hablaré por esa mente, mejor que nada más me tiene Y todo sé, mi mejor amiga es tu amor Hoy, 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 hoy Más tan límite yo Vivi mal wadías, me iba a decir ya Only you, vive toda mi vida suena ¿Por qué las cosas no sé? ¿Por qué las cosas no sé? ¿Por qué las cosas no te metes? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo? ¿Por qué? ¿Hace todas las cosas no sé? ¿Por qué nada más te tiene? ¿Por qué las cosas no sé? ¿Por qué las cosas no te metes?